¿Qué tal gente futbolera? Sean bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión les traemos la creepypasta de La terrible maldición de Geoffrey Guerrón. Antes de empezar le quiero mandar unos saludos especiales a A Ordguno, Emiliano Jiménez, Ana Lluvia Marufo Fernández, Juan Jesús Sánchez Consuelos, y a Tomás Segovia No olvides que si quieres un saludo coméntalo, y sin nada más que decir comencemos con este video Quizás te llegue a pensar, que quien viste el dorsal 9, es el encargado de marcar los goles en porterías rivales Sin embargo no es el caso de Geoffrey Guerrón, el actual delantero de Cruz Azul, consiguió marcar en pocas ocasiones en el torneo anterior Todo lo contrario, cuando se encontraba en Tigres, pese a ser banca, cuando entraba de cambio, conseguía muy buenas actuaciones, y lo más importante, marcaba Pero no toda la culpa es de Guerrón, aparentemente es del número que tiene en su espalda Para esta historia hay que remontarnos muchos años atrás, y es que después del último campeonato cementero, en el invierno 97, el 9 que vestía la camiseta del Cruz Azul era Jorge Campos, quien tuvo muy malas rachas en la delantera A partir de ahí, quien usara el dorsal 9 con Cruz Azul, tendría problemas al marcar, pues las malas actuaciones de Campos, harían que quien fuera el dueño de este dorsal, quedara afectado Y se puede demostrar con las actuaciones de Rubén Oscar Capriá, quien en el verano de 1988, solo marcó dos anotaciones Mauro Camoranesi consiguió 11 anotaciones, en dos torneos jugados, sin embargo él no portaba el 9, sino el dorsal 8 Diego Latorre, en su único torneo jugado consiguió, solo 6 anotaciones Y aquí viene una de las historias actuales y más conocidas, la de Mariano Pavone, quien en su primer torneo anotó en 8 ocasiones, en el apertura 2012, y 12 más en el clausura 2013 Sin embargo en esas temporadas usaba el número 20 Cuando Mariano cambió de dorsal, su efectividad frente al marco disminuyó considerablemente, anotando 6 goles en el apertura 2013, 4 en el clausura 2014, y 4 más en su último torneo con la máquina Otro ejemplo claro y actual es el del paraguayo, Roque Santa Cruz quien solo marcó en 4 ocasiones La primera en la victoria 2 por 1 contra Tijuana Tres semanas más tarde, Santa Cruz anotó un doblete para Cruz Azul en la victoria de 2 por 0 ante Tigres Antes de salir del Cruz Azul, su último gol fue en una victoria 1 a 0 como visitante contra Puma Sunama principios de mayo de 2015 Algunos casos similares son los de Daniel Valdi, en el clausura 2003 Rafael El Chiquis García, quien solo consiguió una anotación en sus dos torneos Y el máximo goleador de Chivas Omar Bravo, en el clausura 2012, donde apenas consiguió romper las redes en 3 ocasiones Aparentemente Geoffrey Guerron, está pasando por esta situación, y será hasta que le quiten este dorsal de la espalda Cuando el delantero del resultado, ya que de lo contrario no lo hará Antes de terminar con este video, les quiero recomendar el canal de mi amigo Inbox El cual es un canal muy bueno, donde sube diseños y juegos Además de que es un muy buen designer, y si quieres un diseño Banner, logo, etc, el te lo puede hacer A mi por ejemplo me hizo el nuevo logo del canal, que le quedó muy chulo Así que si quieres ver un canal con excelente contenido, entra y suscríbete a Inbox Eso ha sido todo por el video de hoy, ya sabes que si te gustó puedes dejar tu like, suscribirte, compartir Y nos estamos viendo hasta la próxima Este es Cass butcher y sister K larga Esto ha sido todo, señor Keng El pueblo, como yo, y si quieres un Facebook ¡Hasta en любitan肖! Cheap duro Porque si te gustó Engría